El otro día me contaron un chiste que refleja muy bien la coyuntura en la que se encuentran los empresarios españoles en plena recuperación económica. Un hombre acude a un evidente para conocer su destino y le pregunta, ¿qué va a ser de mí durante los próximos 20 años? Y el evidente le contesta, durante los próximos 20 años vas a trabajar muy duro. Y el hombre le dice, vale, muy bien, pero ¿y después? Y ella le contesta, pues después que ya te habrás acostumbrado. Y eso es precisamente lo que nos pasa a las empresas españolas, que después de trabajar duro durante la crisis ya nos hemos acostumbrado y a día de hoy no conozco a ningún empresario que se haya relajado pese a que nos digan que hay brotes verdes o que la economía española crecerá por encima del 3%.